8.22, se conoció a través de las redes sociales un caso de presunto abuso por parte de un propietario de una empresa de salud y belleza. ¿Qué dicen las víctimas? José, buenas noches. Jonathan y televidentes, ¿qué tal? Cordial saludo. Aunque las imágenes corresponden al año 2020, las víctimas aseguran que nada de esto ha cambiado. Incluso afirman que en repetidas ocasiones han intentado denunciar este grave caso de maltrato laboral, pero por amenazas han desistido de hacerlo. Por su parte, en calidad del ejercicio periodístico, destacamos que nuestro sistema informativo tiene sus micrófonos abiertos ante cualquier respuesta por parte de los implicados en el hecho. Un grave caso de presunto abuso y maltrato laboral se presentó en un call center perteneciente a una empresa de salud y belleza ubicada en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. Sí, es una persona que siempre agredió a los empleados de esta manera. Fui víctima de él, fui víctima de sus gritos, de su grosería, de su acoso laboral, de exigirme un tiempo adicional extra para quedarme ejerciendo las ventas de los productos. Videos de cámaras de seguridad muestran cómo quien sería el gerente de la compañía tiene comportamientos violentos hacia sus empleados. A simple vista se ve cómo se vulneran los derechos de quienes laboran en el lugar, sobre todo de las mujeres. Ante las graves denuncias consultamos con el presunto agresor, quien afirmó que esto se trataría de un asunto con su expareja. Yo quiero que usted sepa que la persona que está en ese video, ella fue expareja mía. Esto no es de acoso laboral. Esto es porque ella a mí me ha robado mucho dinero. Asimismo, verificamos los antecedentes penales de esta persona, donde se logró evidenciar que tuvo en el 2019 una condena por inasistencia alimentaria y una multa por más de 14 millones de pesos. Un abogado experto en derecho laboral explica que sí hay abusos por parte del empleador. A todas luces es un acto de acoso laboral, ya que es una agresión injusta, desproporcional y que afecta la integridad moral del trabajador. Las personas que son víctimas de acoso laboral tienen hasta seis meses para acudir ante el inspector del trabajo o alcaldía o personería municipal para poner en conocimiento estos hechos. Gritos e insultos van y vienen mientras los trabajadores agachan la cabeza y se aguantan todos los improperios. Las imágenes que tienen fecha del 2020 se encuentran siendo objeto de investigación. Siempre amenazan al empleado con decirle voy a demandarlo, hablemos de que los empleados acá en estas compañías son estrato 1, 2, 3 máximo y pues no hay la capacidad económica de pronto para responder a una empresa con un buffet de abogados o por lo menos un abogado que lo pueda respaldar a uno. Por su parte, la Secretaría de la Mujer manifestó que se están recolectando los datos de las víctimas para interponer la denuncia oficial y realizar el debido acompañamiento.